¡Buenas! ¿Cómo están? Este fin de semana se hizo la segunda fecha de la FMS de España, en este caso en Murcia. Vamos a empezar a analizar lo que nos dejaron todas las batallas. Bien, a continuación vamos a ver la batalla entre RC y Sasco. RC que venía de ganarle con una réplica mediante a Blon y Sasco lo mismo, pero frente a Wolves, en una batalla que tuvo dos réplicas, si mal no recuerdo. Vamos a ver qué sucedía. ¡Oye! De izquierda a derecha pa' mi hermano R. ¡Ahí lo lleváis! ¡Está duro! ¡Se los damos en tres! ¡Yo! 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 ¡Ey! Chequy, 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 yo no sigo el filón, hoy voy al filo del cuchillo hasta sacar mi canción. ¡Oye! Si quieres mira tío, es sencillo, soy obrero, hago de un estripillo, un cuchillo jamonero, voy a buscar un refugio en mitad del monte, voy mirando al sol y perdiendo el horizonte, por eso yo sigo buscando a alguien que me guarde, aunque cuando lanzo bombas no hay refugio que me salve. ¡Yeah! ¡Coño! Es la película... ¡Muy coherente! Yo me siento como thriller y así es como lo describo, así es como luego controlo, voy a hacer una peli de suspense mientras otros suspenden solos. ¡Yeah! ¡Muy bueno! Y qué locura con decoro, ¿de qué coño se trata? Pues de meterle y mejoro. ¡Hey! Le digo que no a la trata de las prostitutas, yo soy un dios con las rimas y cutas, soy bromuro, estoy haciendo, luego ya lo decían. Hago las cosas con la prosa y se diría, te acosa en la losa, se diría, lo sabía, me siento como Mozart y la sexta sinfonía. ¡Último! ¡Vaya locura! Me quiero inclinar, quiero declinar la balanza. Me inclino por la gente que se basa en el amor, no la venganza. Aunque creo que el amor a veces amordaza. ¡Muy buen minuto, muy buen minuto de recé, le dio un punto de skill e incluso no bajó de dos en ninguna y hasta tuvo un tres en una. Es un muy buen puntaje. ¡Vamos en tres, dos, dos, tres! A muchos le faltan criterios. Me he convertido en un genio, ha venido en el vinerio. Cojo a mi enemigo y lo dejo partido al medio. ¡Noooo! ¡Cómo viene el rollo fácil, por eso ya sabes, improviso y ya te he logrado. Sabes por qué estás como eliminado. Esto es el bus, caminas, tú caminas y has pisado. ¡Yeah! Por eso te lo ganas, cabrón. Por eso improviso y según le gano yo. Tú en el cara necesita prosproducción. Por tu culpa se ha inventado el Photoshop. Siempre que apunto me lío. Yo nunca pregunto que apunto el genio. Largo y punto, ese es el desafío. No me importa si apunto y me lío. ¡Yeah! Última. No te equivoques porque no es de que te derroque cuando fluyo por el texto. Soy zasco, zasco el maestro. No tragáis a él, es un gasto de presupuesto. ¡Yeah! Muy buena. ¡Muy buena! ¡Muy bien en tres! Un punto menos, sumo sasco en el DCMode que RC. Pues bajó un poco en el medio. ¡Se los damos en tres! 14 a 13 por ahora RC. Deja que el puto Gijón me muere. Por eso improviso y yo te gano elegante. Quitas el traje del submarino o morirás por la descompresurización de antes. Te queda poca, te pegue a poca. Probabilidades de ganarme. Mueve la boca. Conoces tu carne, idiota. Te la meto hasta que te sangre. Hasta que la notas. Nota. La nota fluye. Sale en la revista. La pista está. Todo concluye. Es la diferencia. ¿Por qué no te abrevia? No pone abreviatura. Es una locura seria. Estamos rapeando en el compás pa' que lo flipen. Deja que yo a ti te magnifique. Tú haces temas en el estudio, pero eres gilipollas. No eres bueno ni aunque lo reediten. Mediten. Con la palabra de hace tres metido en una. Tengo la fluidez, tu disgusto de alguna. Alguna que no te ha querido y que verge su sonido y te has sentido como Judas. Última. Sabes que tú de Parias en el área de Paría. Yo tengo la ria raria. Yo tengo la puta rima avaria. Por eso este día vas a cruzar por la vía láctea. No pudo encajar demasiado. Un minuto más bien flojo de Harmo de Sasco este. A ver, RC podría sacarle bastante ventaja si es un buen Harmo. Con la agilidad mental me intrigo y así es como chigo. Ya no hay trigo en el trigal. En la instrumental lo persigo. Voy a pillar alas, yo soy cupido. Escupido en la cara ya. Nadie es capaz de parar sonido y sonido. Los demás en la base vaselina va a ser que hace cada frase de la rima. No es tan fácil subirse a una tarima. Y hacerlo como lo hace Sasco. De la manera alicantina. La vida aunque se defina. Yo buscando el cuando. A veces pierde el don de Alejandro. A veces buena la derrota, pero no es aquí. Porque para nada gana el puto Sasco en sí. Oye, pasa miedo. Sale de la bisectriz. Voy a arrancarte, Rajimo. El problema de raíz. Tú no te me subas, vas como una cuba, primo. Hoy van de las uvas y soy bomba de racimo. Oye, loco, check it out. Oye, ven la pelea. Alejandro se la ha llevado. Aunque te noquea, no creas que te ha pasao. Es una pelea de un vasco contra Manny Pacquiao. Yeah. Ok. Ok. No fue un gran hard mode, pero le sacó otro puntito. Para mí. De ventaja. 11 a 10 en hard mode. Para RC. Podría haber sido un 12, quizás. Provincias. Provincias. Y ahora escuchar Murcia. ¿Cómo estás? Se la marca. Yeah. Ok. Mierda, si es como tengo la jerga. Recuerda que soy leyenda. Mira quién te gana. Mira cómo difama. No le difama aquel. El nivel de Valencia. SRC es la valenciana. Hoy hablo de las provincias. Te quedas con ganas. Si quieres ya, luego y cada puta instrumental. Por eso te quedas con ganas. Te difama. Yo vivo en la provincia de La Banana. El resto da igual. Cambio. Mira, voy a hacer que pierdas. Ambro de comunidad, hijo de perra. Tú eres de la comunidad valenciana y por no actuar como unidad las cosas te van como mierda. Yeah. No te lo recuerdas pa' que se encienda. Esta rima experta lo clava por el free. Es normal rapeo y tienes casetí. Soy maíz. Toda la atención de todo el país. Está enfocada a mí y te lo parece. Yo tengo las alarmas pa' que los jueces. Yo soy la provincia de Cataluña. No soy la capital, pero por mi capital parece. Así es como lo hacemos y te damos. Por eso es proviso y le digo las verdades. Por eso no ganas en la prórroga. Él es provincia y yo lo divido en comunidades autónomas. Tiempo. Buena esa. Muy bien, muy bien. Empareja un poquito esa joca. Le saca un puntito de vendaja para mí. Tres, dos, uno, uno, uno. Vienes por la derrota. En la cara se te nota. Las críticas en tu puta cara siempre esclotan. Eres un criticón, pero con la cara larga. ¿Por qué no das el mínimo y siempre es a la espalda? Estoy harto. A mí me criticaron. Decía que incluso algunas tipas la violaron. Que era un fumado. Que era un drugado. Mira las críticas. Me las paso por el lado. Yeah. No me importa lo que digan. Yo soy dueño de mis actos y mi vida. Las críticas no me importan, maniga. Ni las malas ni las constructivas. Ok. No me importa ninguna. Te voy a dejar por eso y yo te mato a mi rival. Esto es un estado lirical. Y tú acabas internado en un grado critical. Cambio. Hermano, ¿cómo suena? Hermano, ¿cómo suena? Hermano, ¿cómo suena? No tengo ningún problema, tengo el lema. Yo lo llevo por las venas. Yeah. No he hablado de crítica, nena. Pues estás con... Las críticas son el menor de tus problemas. ¿Cómo? Esa duele, ¿verdad? Simplemente yo te digo, parce. A mí me dan críticas y yo trato de superarme. Y otros fuman critical para olvidarse. ¡No! Muy buena. Hostia, qué locura. Simplemente hermano, mira, fluyo líquido. Le he líquido porque le despido. Se este verso lítico. Tú llámame palabras o un golpe crítico. Último. Ok. Neuronas destructivas. Igualada porque Sasko sumó un punto en el skill que RC para mí no sumó ni en flow ni en el skill ni en la escena. Pero RC tuvo mejores barras. Hey, dámelo cuando quieras porque te encuentro la manera para que veas como se acelera el verso de esa esfera. Si quieres ahora mismo ya la droga me define. Si aparezco yo en el circo tengo estos ritmos de cine. Eres otra te en mis versiones. Tengo el rap con las predilecciones. De la follada que te voy a meter. No hace gasta gafas para verla en tres dimensiones. Simplemente yo sé que es Dumbo porque mira tío como Ayley. Luego te fecundo y mejor que bailes porque soy el prota de Dumbo y el casco de la peli de Ice Age. No te equivocas, te lo escupe a tope. Por eso te lo digo con probar. Tú eres cutre como el puto Super López. Yo soy top 10 como el modo bar. ¿El modo bar? ¿Qué ha sido eso? Ah, el modo war. Simplemente es el progreso. Hermano, yo pillo el ritmo. Coño, había pensado en vez de freestyle te estabas dedicando al circo. Al circo. Vaya que alucine. La batalla está allá. No me raya tu crimen. Pero fijaros en la frente que tiene esta canalla. Se puede proyectar. Es una pantalla de cine. Hermano, no te chupas. Soy el chaval en la liga porque yo voy como una cuba. Porque mi rima es una peli de suspense y de intriga. Y me intriga si tu novia es barbuda. Mira, esto es el tipo. No están eligiendo cada uno un personaje. Tu padre es un payaso porque te tuvo a ti. Tu madre saltaba desde un trampolín. Y siempre salpicaba domada como un delfín. Espero que lo coja y te desbanca. Deja que recoja. Yo sé que lo levanta. Tú eres la pantoja. Mi padre nació con la anis roja. Y tú mueres con la nariz blanca. Yo muero con la nariz blanca. No, porque nunca me he metido coca y tantas. Vigila lo que cantas. Tu postproducción de películas ha quedado ahora en las llantas. Oye, rapeo. Sé que me elevo. Lo ves. Yo soy Cortés. Despego de los grupos tan fresh. Ellos no lo ves. Me elevo. Cada dos por tres despego. Porque mi riman 3D. Tu frente hay tres dedos. Mira, siempre véndete al probador. Irregular está la cosa. Yo soy el mejor. Está comprobado. Me da igual que el león ande suelto. Porque soy experto. Llámame el domador. Igualado, me parece. Mira, te pasa la perca, puto cabrón. Recuerda, estás entre las cuerdas, campeón. Te llamas RC, hijo de perra. Porque esas siglas recuerdan a Cro-Magnon. Y por eso estás aquí metido encima. Pero no puedes cañarme ni tú ni tus rimas. Te voy a destruir por esta tarima. Solo Hander y yo llegaremos a la cima. La comunidad valenciana de qué. Si no tienes estructura. Si no tienes ni nivel. ¿Quieres grados de gordura? Voy a conceder. El pisala de tortura. Y no vas a salir. El joder. Tengo demasiada calidad. Por eso además tengo deleite. La probabilidad es que tú no juegues en los básquet. Porque en los Lakers no se envide Metro 20. Desastre. Fluyo como el aceite. Gastaste. Yo muevo como un breaker. Los planes. No lo veis que soy Darth Vader. Y este es Anak y los planes son iguales. Ok. Soy un man a ti universales. Los versos en el frica a mí me salen. Daños colaterales. Quédate en un baño. Vete a llorar en bares. Ok. Puntito de skill. Más allá de eso no. No le dijo demasiado. O sea. Va no tuvo impacto. Si le dijo. Pero no. No fueron grandes push-ups. Escucha como tengo el sonido que lo parte. Sabes que venía a matarte. Los dos llevamos la camiseta de básquet. Solo tienes que rezar. Porque estás con la droga. No te mate. Venga piénsala. Tensa la cuerda. Y déjala. Déjala. Ves volar. Oye me propago como he volado. He volado por encima. Mis palabras son mi ecloga. Oye he venido a derrogar. Tú ya ves mi época. Oye la palabra es mi hogar. Hoy he venido a dialogar. Y odio el eclogar. Pero yo llego a la meta. Solo a base de metáforas. Oye yo voy a llenar el ánfora. No tienes el agua. No hay aguante pa' parábolas. Tienes rimas de Lego. Y yo soy Legolas. Me he pasado el juego. Y elevo parábolas. A ver que coño hace esto. Con esto tan fresco. Ves colega como te lo ofrezco. Yo soy de Valencia. Me suda la polla el resto. Un niño tan enano. Y con un estilo tan westco. Última. Ok. Respuesta por lo de Valencia. Me es paranoio. Ya no funciona. ¿Cómo iba a destruirme? Mi insuficiente tiene con sus neuronas. Le voy a dar un punto de flow y de skills. O no, de skills y puesta en escena. En realidad. Tres, dos, dos. Ya. Ya. Oye decían. R. Esta vez te suena malo. Yo soy el RR. Que R tranquilo te rebano. Escupo tres rimas de regalo. Casco como me va a ganar. Si hasta en su propio terreno le gano. RS. R dos dedos. Hoy despliego. Las alas y vuelo. Le cambio la cara desde luego. No para boca nada. La boca nada de luego. Acaba la boca cerrada. Porque me he pasado el juego. Yeah. Desde luego me elevo. Yo ya despliego. López. Colegas como despliego. Atrapos en la red. López. Hermano yo tengo destello. Lo más cerca que estuvo de hacer deporte. Que quedó en el gimnasio con el camello. Yeah. Este ritmo hermano. Mírate de huello. El pavo iba al gimnasio y parecía modesto. Decía una, otra. ¿Cuánto pesa esto? Pero qué coño. Menuda paliza. Y el reto es contradictorio. Pero está bien. Hermano que descuartiza. En tus gafas me veo a mí mismo. Estoy viendo tu propia paliza. Unirame tu piel se vista. Arrita el rito ya analizo. Mira ya te descuartiza. Porque él tiene un futuro laboral. Y es quedarse en su cuarto fumando y jugando al FIFA. Esa no es audio no la clavo a un 1 para mí. Yo quiero oírlo de todos si queréis jugar. Igual se llevó a otro punto de skill para mí. 3, 2, 1. Mira, te voy a ganar en la puta zona. En instrumentales tales que te descorazona. Estos chavales no me molan. Se le inflan los abdominales y se le desinflan las neuronas. Yeah. Dime por ahora quién llora. Dime quién interacciona. Soy un agujero que el puto sol succiona. Soy un mate de gasol, mejor convulsiona. Voy a coger a Trux, a Gohan. Y el uso de los cerros fusiona. ¿Sabes cuál es la conclusión? Una conclusión que te fusiona. Yeah. Ok. Esa es la diferencia. Y estoy harto de esos chistes. Que me juzguen por fumar es triste. Solo Dios puede juzgarme y ni siquiera sé si existe. ¿Cómo es? Esa fue buenísima. Bienvenido a la puta guerra. ¡No! Tú eres Valencia. ¿En serio te aproximas? Una ciudad de tu comunidad. Por encima. Un mal de capital, tierra de Rappel. Y este es un ramero que me maten. Vete al Jolóquico, estate de Aparazque. Ponte como mono supremo de escaparate. Yeah. Ok. Un buen minuto este desasco. ¿Qué es? Cuatro. Ruido. Desasco tres puntos. Ruido. A ver, rese para mí. En mi juego. Está muy pareja la cosa. No quiero sumar mentalmente. A ver, la capela. Mira como culmino, siempre lo controlo. A este lo fulmino porque es un mongolo. ¿Has visto que en silencio está el público todo? No es por molestar, parece tu último bolo. Voy a seguir con tu terminación, mongolo. Así es como yo ahora lo controlo. RC, te has puesto fuerte, se ha puesto fuerte el mono. Y luego está Zasco, que se ha puesto de todo. ¿Cómo lo tienes? Me he puesto de todo. Me dio un embole. Es diferente en sí. No me he puesto de todos, puesto que a todos hoy apuestan por mí. Eso se llama a responder. Lo tuyo es sonear. ¿Mi plátano vas a coger? Sí, sí. Mira. Mira. Mira, mira. No me copas. Ok. Tu plátano lo quiero coger. Y regalarle la cáscara a la niña de su ex. Hostia, Alejandro, te has rayado que flipas. Perdón, tío. Vale, vale. Perdón, perdón. Ya está, ya está. No lo vuelvo a hacer. Rapeando. Sí, hermano, porque yo no presumo. Llevas la cami de básquet y lo único que sabes es hacer aros con el humo. Me tiras sobre es pequeñas. Dámelo. No me toques la espalda. Mejor lo hagas. Mejor. Yo también puedo llamarte violador. Has venido a la muncia por la manga del mar. Menor. Por el mar. Menor. Porque yo cambio el universo. Claro, Murcia, estoy orgulloso de ser un violador nazi, hijo de Casey, hoy estoy violando a los versos. Es Luis Ibele, la capela en general de los dos para mí. Esa mano es en el aire. Tres. A ver. Mira, RC, estoy hasta los huevos de ti. No tienes talento ni argumento para competir. Alicante City siempre estará encima de ti. Lo mejor de Valencia es Rafa Mora y lo tenéis como MVP. Como MVP. Pero quien se acuesta. Hoy quien molesta. Simplemente vine a levitar. No me va a ganar un tío en la instrumental. Que solo pide, por favor, devuélveme la gorra por Instagram. Devuélveme la gorra por Instagram. Tu mentalidad de lista va. Pero hijo de puta. Tú pides las cosas, nadie te quiere y no te responden nunca. La rima sencilla. La rima sencilla. Hoy yo sé que destaco. Yo pago el futuro al rapper Pacotilla. Le robaron la gorra y se puso mal la chiquilla. Le quitaron el sueño de ser el gorrilla. Mi sueño era ser un gorrilla. De verdad, de maravilla. El tuyo era rapper de Pacotilla. Y la verdad que lo cumpliste a la maravilla. Uf, casi la clavas bien, le le den el fruto. Luego en un minuto repercuto. Lo ves, yo soy el explútor. Te ejecuto cada dos por tres. Ves como me catapulto. En menos de un minuto soy cortés. Ya sabes que por mí en el ritmo grita. Por eso tienes cara de sí, novita. Que me hablas del explútor a mí. Me tiene el Superman y yo tu grip, tonita. Yeah. Ok. Que clavo mi corrida. Antes tienes que aprender a clavar cinco rimas. Tú no eres Apple. No inventaste la mazana. Y si lo hicieses está muy podrida. Oye, simplemente mira a Pina y Levar. Él ya aparece en mitad de la puta playa del bar. Y yo soy Eva porque muerdo el pecado capital. Yo voy a crear en Murcia, coño, mi propia ciudad. Bien, ¿qué era? Ok. No se gana solo con el ponerse a cantar. Yeah. Buena. Eres lamentable. Soy el zasco. Innoable. Cantar con cantar rima de puta madre. Así que tu derrota ya está cerca. Eso es viable. Yeah. Cantar con cantar. La verdad que es pena de tu pa madre. Y perder con perder. No rima con perder. Rima con descender. Y lo tuyo es más probable. Yeah. Mano plena a propagar. Yo soy un propagar. Hermano vina a derrocar. Y simplemente yo sé que te casco. Rima rima con perder. Y perder rima con zasco. Perder rima con zasco. Vaya pelele. Siempre estoy rimando pelele. Hoy voy a cogerte y a liar a tu madre en dos papeles. Y que sepas lo que es una L. Una L yo he levantado en la tarima. Simplemente hermano vina a destrozar. Deja a mi madre tranquila, chaval. Y vuelve a hacer lo tuyo. Callarte la boca y fumar en el sofá. Yeah. Ok. Ok. Oye quiero ruido para los epsis. Quiero que se os oiga. Ruido para zasco. Ok. Acabo de terminar la sumatoria de los puntos. Y me terminó dando 103 a 103. Réplica exacta. Analizando un poco. En el Easy Mode RC sacó una distancia de un punto. En el Hard Mode mantiene también esa distancia. En las temáticas. La primera temática recupera un punto de esa ventaja a zasco. La segunda temática igualados. En personajes un punto por encima a zasco. Y ahí se iguala la cosa. RC dos puntos por encima en el primer minuto. Sasco tres puntos por encima. La diferencia más grande con ese gran minuto de zasco. Y en el Deluxe RC le sacó un puntito. Según mi planilla. Esto me da 103 a 103. Vamos a ver qué dicen los jurados de España que son los que importan. A ver. Cuenta regresiva en 10. RC. Mira. RC se lo lleva ajustadísimo. A ver. Oye, un regazo para zasco también, ¿no? Mirá vos, no pensé que iba a ser para ganar. Tampoco me parecía que era para que lo gane zasco, ¿eh? Pero me pareció una réplica bastante clavada. Streamo 110, 109. Noul 120, 115. Capo 118, 109. Bavi 110, 103. Sol 112, 102. Ah, ahí no más. Dos réplicas. Ruido para los MCs. Ahí no más. Por favor. Bien, tengo los puntajes. A mí me dio 103, 103. Es igualado exacto. Streamo 110 a 109. Es de RC por un punto. Noul 120, 115. Es réplica también. De RC por 5 puntos. Sigue siendo réplica. Capo 118, 109. Son 9 puntos de ventaja. Esto ya es victoria de RC. Bavi 110 a 103. 8 puntos de ventaja. Victoria de RC. Y Soen 112 a 102. La distancia más grande fueron solo 10 puntos de ventaja. Muy peleado. La tendencia general del jurado, salvo por streamo, que dio una diferencia a un punto, que es casi lo equivalente a no dar diferencia, fue que RC estuvo un pelito por encima. Yo lo vi un poquito más igualado. De todas maneras, bastante en sintonía. Hubo dos votos de réplica y el mío también fue réplica. Así que me quedo tranquilo que más o menos anduve viendo algo similar. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la batalla entre RC y Sasco y nos vemos en el siguiente análisis. Adiós.